o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultades citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que poco se agota que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes es un tema delicado pero si tenemos que estar pensando en cómo avanzar en el tránsito hacia un perfeccionamiento en la vida democrática del país Bueno, yo nada más diría Don Ricardo no nos emocione, no le salen no le sacan juicio político ni a Jorge Romero, el del cartel inmobiliario del PAN en la Cámara de Diputados, nunca se terminó el juicio a Lorenzo Córdoba Diego Lo acabas de decir Vicente yo esta declaración de Monreal la escucho más como jurídica para tratar de congraciarse con el presidente y para llegar a tratar de llegarse de alertos como posible candidato a una realidad que pudiese suceder porque si bien podría existir un juicio político pero yo no veo elementos para que ellos pudiesen demostrar recordemos que desafortunadamente en México los grupos de poder se protegen entre ellos entonces yo lo siento más como una declaración populaceada para tratar de quedar bien con presidencia de la República y ganar a del tos que la realidad que se pueda llevar a cabo ya salió Raimundo Rivapalacio solo para estar al pendiente del payaso mayor dice las dos mil ochocientas no las dos mil ochenta y seis palabras de odio de López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos de sus ministros en un episodio más del tag show mañanero donde es notable la ira revigorizada desde que regresó de su último traspié de salud mañana para que estemos al pendiente por cierto vi también una que no me la creía ya me darás tu opinión acerca de esto que dice Ricardo Monreal también querido Ramiro pero Carlos Loret de Mola dice nada más estaba viendo y dije yo es neta porque el presidente López Obrador no acepta una entrevista asa